Si el amor llama a tu puerta, que la encuentres siempre abierta No la cierres, nunca invítalo a pasar Ábrele, no te entretengas, no lo dejes, no lo pierdas Que no sabes cuánto volverá a llevar Que el amor llama a tu puerta, que la encuentres siempre abierta Que mañana es otro día y Dios me da Que el amor sea bienvenido, hoy me quedaré contigo Y regálame una noche sin final Quiero ser más que tu amigo, eso es todo lo que pido Y que tú me des una oportunidad Si el amor llama a tu puerta, y no tienes quien te quiera Deja de querer un poco, nada más Si te pilla por sorpresa, nunca pierdas la cabeza Deja de que se te acerque y te abieras Ábrele, no te entretengas, no lo dejes, no lo pierdas Que no sabes cuándo volverá a llamar Que el amor sea bienvenido, hoy me quedaré contigo Y regálame una noche sin final Quiero ser más que tu amigo, eso es todo lo que pido Y que tú me des una oportunidad S.O.U.L.E.D.O. MÚSICA S.O.U.L.E.D.O. Gracias por ver el video